Música Aumai wakati tinga, ingo moni daru antururuma Kamila ni gula, unha kenanera, rende solemi kendaru Samaru wa kinanayalo, ambiba wakatan pa inga Mokila, mokila Aumai wakati tinga, ingo moni daru anturuma Malabi nakina akatumba Seri laka nalu mama, obaka venyukena Keleka leka nungu yurai Mungu tamata walinga Inga mula ukena D-d-d-d-junior Música 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 Música